Estamos decididos a descubrir el origen de tus problemas, por ello llevaremos a cabo comparativas detalladas entre varias configuraciones. Esta evaluación nos proporcionará la información necesaria para ofrecerte soluciones personalizadas y rápidas. Aunque nos centraremos en Call of Duty Warzone 3 para nuestras pruebas, los resultados serán útiles para optimizar el rendimiento de cualquier juego. La fluidez del juego puede lograrse perfectamente tanto en 165 FPS como en 300 FPS. Recordemos que los FPS no lo son todo, son simplemente una forma básica de evaluar el rendimiento de un equipo gaming. Cuando activamos la generación de fotogramas en el juego, la latencia se convierte en el aspecto más crítico. Los jugadores experimentamos principalmente dos tipos de latencia, la latencia del sistema y la latencia de red. La latencia del sistema nos afecta de varias maneras, la precisión de puntería, la ventaja competitiva frente a otros jugadores y la capacidad de respuesta del PC. La latencia del sistema se divide en tres partes clave, la latencia periférica, la latencia del PC y la latencia de la pantalla. Nos centraremos en mejorar la latencia del PC que involucra a la CPU y la GPU. Nuestro objetivo es limitar los FPS manteniendo la latencia baja. Nos gustaría conocer tus componentes y tus resultados previos, así que déjanos un comentario aquí abajo. Es hora de explorar algunos términos que nos serán de gran utilidad para comprender la causa y el desarrollo de los problemas. Al entender estos conceptos, podremos tener una visión más completa de los elementos que impactan en el proceso en su totalidad. Y tras esto, vas a tener las soluciones que esperas. Los hercios o refresh rate son el número de veces que se refresca tu pantalla por segundo. El frame rate o FPS son el número de fotogramas que se entregan en pantalla en un segundo. El frame time o tiempo entre FPS es la diferencia entre un fotograma y el siguiente. Si, por ejemplo, tuviéramos 100 FPS, el frame time sería de 10 milisegundos, entre cada uno de esos FPS. La latencia es el tiempo que transcurre entre una orden y la respuesta que se produce a esa orden. Se mide en tiempo, concretamente en milisegundos. La latencia del sistema, a menudo llamada input lag, es el retraso entre una acción ejecutada por jugador, los periféricos, hasta su aparición en la pantalla. Esta latencia será el tiempo máximo medido, ya que abarca todos los elementos del PC. Involucra periféricos, PC, pantalla, pero no el servidor del juego. PC latency es el tiempo que tarda un fotograma en viajar a través del PC. Es decir, desde que recibe una orden hasta que es entregada por la GPU. Lag significa retardo, y en el mundo de la informática se usa para hablar de un retraso o un retardo excesivo, desde que se envía un dato o una acción hasta que se recibe. El frame pacing, o ritmo de fotogramas, se refiere a la regularidad de los intervalos de tiempo entre cada fotograma, que se muestra en pantalla. En un mundo de juegos perfecto, cada frame se mostraría a un ritmo constante. Por ejemplo, con 100 FPS constantes tendríamos 10, 10, 10, 10 milisegundos. Es decir, el frame time sería siempre lo mismo, y la gráfica representada sería plana. El stuttering, o tartamudeo, se provoca cuando los intervalos entre fotogramas se vuelven irregulares, y estás experimentando un ritmo de fotogramas incorrecto. Por ejemplo, 10, 12, 8, 14, 15, 9, 11 milisegundos. Este problema genera incomodidad al jugar, y es independientemente de si la velocidad de fotogramas generalmente es alta. Se puede observar en la gráfica de frame time y sus variaciones. El micro stuttering sería parecido, pero mucho más leve y esporádico. El ghosting o efecto fantasma en el monitor se refiere a artefactos visuales o estelas que siguen a objetos en movimiento. Generalmente ocurre con contenido que se mueve rápidamente. Puede ser problema de configuración de tu monitor. V-Sync, o sincronización vertical, es una función que sincroniza la velocidad de fotogramas de tu juego con la frecuencia de actualización de tu monitor. Habilitar V-Sync generalmente añade latencia. Puedes activar V-Sync en el juego o en los drivers del fabricante. Modo de baja latencia es una característica incorporada en drivers de NVIDIA, que puede obtener mejoras leves de latencia. Es usado si un juego no es compatible con Reflex. El modo Reflex de baja latencia es un sistema integrado directamente en el juego. Sincroniza la tarea del motor del juego para realizar el renderizado justo a tiempo, reduciendo la carga de la CPU en escenas con alto uso de GPU. Ofrece mejor reducción de latencia que el modo de latencia ultra baja de NVIDIA. Anti-Lag regula el ritmo de trabajo de la CPU para que no se distancie demasiado de la GPU, lo que reduce la cantidad de trabajo que acumula la CPU. Se activa en AMD Adrenaline. El tearing son los artefactos visuales antiestéticos que ocurren donde hay una discrepancia entre la velocidad de fotograma real y la frecuencia de la actualización de la pantalla. Por ejemplo, entregar 240 FPS a un monitor de 60 Hz. Es un desgarro que se produce cuando la computadora supera el frame time y no puede preparar un fotograma completo y en su lugar envía un fotograma incompleto que se muestra encima del fotograma anterior. Esto da como resultado un desgarro en la pantalla donde se muestran a la vez dos frames, nuevos y antiguos. VRR o frecuencia de actualización variable es la tecnología incluida en FreeSync, G-Sync y otros, pero todos funcionan más o menos de la misma manera. VRR ajusta la frecuencia de actualización del monitor sobre la marcha para que coincida con la velocidad de fotogramas de la GPU. Esto elimina el desgarro de la pantalla. La generación de fotogramas, también conocida como Frame Generation o Interpolación de Fotogramas, es una tecnología empleada en AMD FSR3 y DLSS3. Su funcionamiento se basa en tomar dos fotogramas renderizados en secuencia y utilizar los datos para calcular cómo se vería un fotograma intermedio, posteriormente y sentar ese fotograma generado entre los fotogramas anteriores. La manera en que estas funciones o tecnologías obtienen la información para generar fotograma es donde se introduce la latencia. Aunque teóricamente deberías duplicar el rendimiento de juegos, debido a la sobrecarga adicional no es así. Por lo general, se logra un aumento de aproximadamente el 80% en AMD FSR3 y del 20% al 50% en Nvidia DLSS3. Es importante tener en cuenta que antes de aplicar la generación de fotograma, es necesario asegurar que el juego tenga un mínimo de 60 fotogramas para evitar la aparición de artefactos visuales. GPU BUSY nos informará del tiempo que le cuesta generar cada frame a la GPU. Al compararlo con el frame time, nos indicará si la GPU está trabajando bien o mal. Si el frame time es más alto que la GPU BUSY, esto nos mostrará que el procesador está siendo más lento que la gráfica o que está en los FPS limitados. CPU BUSY no es un dato real como tal, según Intel. Solo es una resta de otros dos parámetros, pero nos sirve perfectamente como referencia aproximada. Podemos compararlo contra frame time o contra GPU BUSY y así detectar el famoso cuello de botella. APP LATENCY es un valor aproximado a PC LATENCY y nos indica el tiempo que cuesta procesar cada frame, pasando por la CPU y la GPU. Será para nosotros el valor de referencia más importante. Lo podemos medir con CAP FRAME X o RIVA TUNER RTSS. Puedes dejarnos un comentario abajo con tus dudas y tus sugerencias. Te leemos siempre. Ah, y si estás disfrutando del vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Con estos términos en mente, estaremos preparados para interpretar los datos que obtendremos visualmente. Ahora necesitamos monitorizar los datos relacionados con la CPU, GPU y el juego. Además de los datos que el juego nos proporciona a través de la telemetría, FPS, tiempo de CPU, tiempo de GPU, podemos usar la monitorización de NVIDIA o AMD. Sin embargo, lo más importante es mostrar la gráfica de FRAME RATE y FRAME TIME. Insisto en que este proceso visualizará nuestros problemas de FPS, latencia y stuttering. Esto es especialmente relevante con la generación de fotogramas de FSR3 y DLSS3, ya que facilita la detección del famoso cuello de botella, como dije antes. Después de evaluar programas de monitoreo como MSI Afterburner, CAP FRAME X y PRESENT MONT 2.0, entre otros, he optado por usar únicamente RIVA TUNER RTSS. Es la opción más sencilla, completa, efectiva y más actualizada. En solo dos pasos lo tendrás listo. 1. Instalando el software. 2. Utilizando la pantilla de Overlay que hemos preparado, la cual se verá como ves en esta imagen. 2. Descarga arriba TUNER RTSS 7.3.7 Beta 2 desde el foro oficial del desarrollador y el Overlay llamado Overlay-8GB preparado específicamente para este vídeo. Una vez instalado, activa el Overlay en la parte superior para visualizarlo. Y marca la opción para que se cargue al iniciar en Windows, si así lo deseas. Para cargar el Overlay, ve a Setup, Plugins, Overlay Editor y Setup. Luego, ve a Layout, Load, Cargar y busca la carpeta de Descargas. Allí tendrás el archivo descargado. Listo. Si aparece desalineado, elige otro tipo de fuente. Selecciona Raster 3D, por ejemplo, Calibri y tamaño 7 u 8. Cierra el Overlay Editor y acepta esta ventana. RIVA TUNER permanecerá abierto. Utilizaremos esta información visual para monitorizar durante las pruebas. Una vez que todo quede en orden, apagaremos el Overlay, si así lo deseas, y solo mantendremos abierto RTS para limitar los FPS. Con el juego abierto, puedes ajustar la posición y el tamaño del Overlay a tu preferencia. En el Overlay encontrarás los FPS en números y también en su gráfica de variación, así como el Frame Time. GPU BUSI sería similar a tiempo de GPU. CPU BUSI sería similar a tiempo de CPU. Estos valores indican cuando la CPU o la GPU son el cuello de botella en el rendimiento gráfico. En la parte superior encontraremos todo lo relacionado con el estado de la CPU y la GPU, tanto temperatura, carga, etc. Finalmente, considero que lo más importante es APP LATENCY. Es un valor que debemos mantener lo más bajo posible. En Nvidia podemos ver, entre otros parámetros, la ladencia del PC, que es un valor similar a APP LATENCY. Recuerda, tienes disponible la comunidad de Discord. Allí podremos extender más la información de algunas aplicaciones o trucos. Queremos un juego fluido y vamos a ajustarlo para disfrutar de un gaming de calidad. En este paso, nos vamos a centrar en obtener una latencia baja y unos FPS fluidos y constantes. Aumentar los FPS te permitirá procesar información más rápidamente, lo que te dará una ventaja en entornos competitivos como Warzone. Sin embargo, el verdadero beneficio reside en mantener una baja latencia general. AMD ha proporcionado FSR 3 como ofreciendo mayor velocidad de frames y menor latencia que el renderizado nativo. Similar a las afirmaciones de Nvidia sobre DLSS 3. Sin embargo, la reducción de latencia en FSR 3 o DLSS 3 se debe a dos factores. El escalado y el uso de tecnologías de reducción de latencia, no al simple proceso de generación de fotogramas en sí. En el lado de la izquierda de la imagen mostraremos todos los parámetros importantes del PC, utilizados en la monitorización con RIVA TUNER RTSS 7.3.7 Beta 2. Esta versión incluye la capacidad de obtener valores recién lanzados de Intel Present Monitor 2.0 y es compatible con Reflex, como dije. La versión de RTSS incluida en MSI Afternoon suele ser una versión desfasada. Vamos a hacer las pruebas en Warzone 3, en el mapa grande o en partida privada. Nuestro objetivo es determinar el máximo rendimiento de tu PC y encontrar el punto de equilibrio entre FPS y latencia. Limitar los FPS proporciona estabilidad, fluidez y reduce el consumo de energía de la GPU, así como el ruido y el calor. Al establecer un límite de FPS, marcamos un valor máximo de trabajo para la GPU, lo que garantiza un ritmo constante de fotogramas y controla la latencia de manera más efectiva. Estamos empleando un monitor principal 1440p con una frecuencia de refresco de 240 Hz. En la configuración nativa, logramos entre 260 y 320 FPS en este ejemplo. Existe cierta variabilidad en los FPS, lo que produce una pequeña instabilidad en el tiempo entre fotogramas. Ahora te mostraremos varios métodos para limitar los FPS. Tu punto perfecto va a estar donde tengas FPS altos y estables y APP latency en lo más baja posible. Las gráficas de Frame Time y Frame Rate deberían estar planas, signo de estabilidad 100%. El método que emplearemos es compatible tanto con tarjetas gráficas AMD, Intel o NVIDIA. Utilizaremos RTSS Riva Tuner para limitar los FPS y al mismo tiempo la monitorización a través de este Curious Overlay que estás viendo, diseñado especial para este vídeo, como te comenté. Es importante recordar activar AMD Anti-Lag, NVIDIA Reflex o el modo de baja latencia, si Reflex no está disponible. Sin embargo, nunca active su V-Sync ni en el juego ni externamente al seguir este método. En esta evaluación estamos observando la gráfica de Frame Time que muestra el tiempo entre fotogramas así como los FPS Frame Rate. Además, estamos prestando mucha atención al valor de APP latency que representa aproximadamente la latencia del PC. Tomaremos el valor aproximado de nuestros FPS medios, por ejemplo, 280, y en la pantalla principal de RTS, en Frame Limit, iremos marcando nuestro límite. Prueba 1. Establecemos un límite de 280 FPS y observamos la APP latency. Si la línea de FPS no es completamente plana, continuaremos con la siguiente prueba. Prueba 2. Establecemos un límite de 260 FPS y volvemos a observar APP latency, si ha disminuido. Además, evaluamos si la línea de FPS es plana esta vez. Si observamos pocas alteraciones, reduciremos el límite en 10 FPS. Si persiguen muchas alteraciones, reduciremos el límite en 20 FPS. Prueba número 3. Establecemos un límite de 240 FPS, que coincide con la tasa de refresco de nuestro monitor. Observamos si la APP latency ha disminuido o ha aumentado, y si la línea de FPS ya es finalmente plana. En caso contrario, continúa con más pruebas y ajustes, según has aprendido. Este método es adecuado para implementarlo en tu PC, ya sea con o sin generación de fotogramas, especialmente cuando los FPS exceden ampliamente la frecuencia de tu monitor. Deberías obtener un ritmo de fotogramas y en muchos casos los FPS acaban siendo algo mejores. Aunque si tu sistema se encuentra en el rango de 100 a 165 FPS, puede ser conveniente realizar pruebas similares con descensos de 5 FPS. Cuanto más tiempo dediques a realizar pruebas, más experiencia y mejores resultados obtendrás. Nos gustaría contar con tu suscripción y tu like, siempre ofrecemos contenido similar a este, como pretende ser el próximo vídeo de optimización de latencia, muy complementario a este. Como recomendación personal, nunca usaría FreeSync o V-Sync, tan solo el limitador de FPS, y sobre todo Reflex o Anti-Lag. Personalmente, he obtenido la misma calidad de resultados con AMD Radeon RX 7900 XCX que con Nvidia RTX 3080. No hablo de números, sino de experiencia visual. Buena fluidez y buena respuesta del juego. Entiendo que este vídeo tiene una larga duración, pero hay decenas de horas condensadas para que entiendas conceptos, que no son tan evidentes. Incluso puedes entender qué pasa con tu sistema y cómo adaptar soluciones funcionales. Si has llegado hasta aquí, dinos, ¿qué opinas de esta información? Déjanos saber tus pensamientos y sugerencias. Gracias por suscribirte y dejarnos un like. Que tengas un buen día. ¡Gracias!